Tenemos un déficit ético. En este país no hemos podido lograr poner tras las rejas por corrupción a ningún expresidente. Muy pocos ministros, pero contados con una mano. Y no porque eso sean todos, sino porque tal vez ni siquiera fue por corrupción que estaban detrás de las cárceles. Y así muchísimos altos funcionarios. De hecho, solo recuerdo al magistrado Moncada que se le pudo comprobar, porque fue una cosa muy burda, comprarse estos departamentos con ingresos los cuales no pudo justificar. Entonces, definitivamente tenemos que hacer mucho más dinámica todo el esquema que permita llevar a la cárcel a estas personas. ¿Por qué en el tema de drogas? Allí es muy fácil llevar a las personas a la cárcel y sus procesos, inclusive sus procesos de investigación, porque tienen leyes que le permiten muchas cosas que en el tema anticorrupción no se permiten. Entonces, hay que ir hacia allá, hacia hacer más robusta la legislación anticorrupción. El marco legal regulatorio anticorrupción panameño es laxo. Permite lo que está pasando, que los peces gordos sigan engrosando sus cuentas bancarias y que solo se persiga a las sardinitas.